Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a avanzar el laboratorio 4. Como pueden ver, ya hemos hecho el laboratorio 1, 2 y 3. Entonces, hoy día vamos a hacer el laboratorio número 4. Bien, entonces, ¿en qué consiste todos estos laboratorios y ensayos que hemos hecho? Consiste en determinar un control de calidad. ¿Qué es el control de calidad? Es un conjunto de mecanismos, acciones, herramientas realizadas para detectar la presencia de errores y asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad. Bien, entonces, ¿para qué necesito saber o tener una óptima calidad de lo que hago? En ingeniería civil el control de calidad se realiza desde los materiales de construcción. Materiales, precios, costos, ¿no? Todo se controla para que todo salga perfecto, ¿no? Es difícil llegar a la perfección, pero se puede aproximar. Entonces, necesitamos tener un control de calidad de los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Desde las arenas, los ripios, el cemento, ¿no? Necesito saber si este hormigón es bueno, si es malo. Necesito saber si el suelo donde se va a construir es bueno, si es malo, cómo clasificar qué tipo de suelo, si tiene arcilla, no tiene arcilla. Entonces, todo ese control de calidad lo vamos a ver en esta materia conmigo. Bien, y con el ingeniero Fernando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de un ingeniero civil con cualquier otro contratista? La diferencia es que el ingeniero debe calcular, fiscalizar, que todo esté absolutamente bien, ¿no? Desde los cálculos estructurales, la parte legal, el manejo del personal, el manejo del material, la calidad del material, todo tiene que estar bien, 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 bien visto. Bien, sigamos entonces. El día de hoy vamos a ver el laboratorio número 4, que se llama peso específico y absorción de los agregados. Bien, las normas que vamos a manejar son la ASTM C88 y la ASTM C127. La ventaja es de que esta norma también puede... no son las únicas, vamos a ver otras parecidas, ¿no? Por ejemplo, hay otra que se llama ASTM C131, si no me equivoco. O creo que es 131 y aquí me equivoco, ¿ya? Eso lo pueden investigar también. Entonces, el laboratorio 4 me habla sobre el peso específico y la absorción de los agregados. Bien, les explico en qué consiste esto, ¿ya? Nosotros tenemos que determinar el peso específico. ¿Y qué es el peso específico? Lo vamos a ver. Tenemos que determinar el porcentaje de absorción. ¿Y qué es el porcentaje de absorción? Lo vamos a ver más adelante. Necesitamos también determinar la diferencia entre peso específico, que es una cosa, peso específico se simboliza como PE, y peso unitario que se diferencia como PU. Bien, entonces, la diferencia entre el peso específico y el peso unitario, y entenderle bien en qué consiste esa diferencia. y necesitamos determinar la relación que existe entre peso y volumen de las partículas de los agregados. Bien, entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy día y a saber cómo se realiza el ensayo. ¿Ok? Entonces, vamos paso a paso. ¿Ok? Primero, unos pequeños conceptos. ¿Qué es peso específico? ¿Y qué es porcentaje de absorción? Bueno, si ustedes buscan en internet peso específico, se le denominará así. Se denomina el peso específico de un mineral al cociente que existe entre su peso y su volumen equivalente de agua al 4 por 5, al 4 grados centígrados. Esas son las condiciones máximas de densidad del agua, siendo un valor adimensional, peso neto del mineral, ¿no? Entonces, uno dice, o sea, no entendí nada. ¿Qué será eso? ¿No? ¿Qué será el peso específico? Estoy en bolainas, no entiendo. Entonces, vamos, que no se preocupen que todo va a estar bien. ¿Ya? Yo les voy a ir explicando todo este concepto. ¿Y qué es el peso, el porcentaje de absorción? Dice, el incremento de la masa del árido debido a la penetración de agua en los poros de las partículas durante un determinado periodo de tiempo, sin incluir que el agua adherida a la superficie externa de las partículas se expresa como porcentaje de masa Z. Y uno dice, ¿qué es? Es más sencillo de lo que parece. Miren, es así. Si nosotros hablamos, ya, de densidad, nos referimos a qué unidades. Cuando hablamos de densidad, nos referimos a kilogramos sobre metros cúbicos, ¿verdad? ¿Y qué es kilogramos? Sobre metros cúbicos es una masa sobre un volumen. Bien, entonces esto le llamamos densidad. ¿Ok? Eso es la densidad. El peso específico, ya, es peso dividido entre volumen. ¿Correcto? Es el peso dividido entre un volumen determinado. Y también se lo puede conocer como densidad, horadera, por altura. Esto se lo conoce en la materia de física 2 o de hidráulica 1, ¿no? Eso se llama peso específico. Ok, entonces, ¿el peso específico será el mismo? Miren, el peso dice que es el peso, ya, de un, de lo que yo quisiera, y dividido entre el cociente de un volumen que equivale a un 4% de grados centígrados, ¿no? Entonces, ese es el peso específico, ¿ya? En teoría. En la parte práctica yo les voy a ser sinceros. Es así, es sencillo. Cuando yo hablo de peso unitario, me refiero a la masa que entra en un determinado volumen. O sea, muy similar a lo que decimos que es densidad. Y cuando yo hablo de este otro concepto que se llama peso específico, me refiero que es igual a una masa dividida entre un volumen. Pero, este volumen tiene que estar en las condiciones del agua a una temperatura de 4 grados centígrados. ¿Y qué condiciones son esas? Las partículas, las moléculas, perdón, del agua no generan volúmenes de vacío. ¿Qué quiere decir? No hay nada de aire. El peso unitario, ¿ya? Toma en cuenta la cantidad de aire que puede entrar dentro del volumen. Valda, no te entiendo. Mira, aquí esta piedrita. Aquí yo en esta piedrita tengo esto lleno de agua. ¿Ya? Todo eso está lleno de agua. ¿Ok? Y ahora te voy a pintar con rojo lo que me queda. ¿Qué me queda aquí? Mira, esto con rojo. Es un hueco. ¿Y ese hueco está lleno de qué? Ese hueco y este hueco están llenos de aire. Entonces, ese aire, ¿qué es? Al final, me ocupa un volumen de vacío. ¿Correcto? Entonces, el peso unitario puede manejarte la masa dividida entre un volumen, tomando en cuenta que el volumen tiene o va a haber volúmenes de vacío. Va a haber vacío en esa piedra, ¿verdad? Va a haber vacío en ese agregado. Va a haber vacío en todo lo que nosotros hagamos. Así lo varillemos y se elimine gran porcentaje de aire, va a haber aire dentro de cada pequeña partícula, cada pequeña piedra, cada pequeño grano de arena va a tener su volumen de vacío. En cambio, el peso específico, jóvenes, su volumen es relacionada a la del agua al 4%, perdón, al 4 grados centígrados. ¿Y qué es lo que pasa con el agua? Si ustedes llenan un vaso con agua, o por ejemplo, este líquido aquí, no van a haber volúmenes de vacío entre medio del líquido. Si yo lo bato, ven las burbujas, desaparecen. Las burbujas son volúmenes de vacío, pero dejo de batirlo y todas se cohesionan entre sí, ¿no? De forma en que no hay una burbuja de aire dentro del agua. Eso se refiere al volumen de vacío. Son las burbujas de aire dentro. Entonces, el peso unitario toma en cuenta la masa dividida entre el volumen, ¿no? Sabiendo que el volumen puede tener vacíos dentro del material. En cambio, el peso específico se toma en cuenta la masa dividida entre el volumen. Bueno, en realidad es el peso, ¿no? Aquí en vez de masa debería ser peso y aquí es peso. ¿Ya? Pero este peso es sin volúmenes de vacío. Es así de sencillo. Ahora vamos a ver un poquito de la relación masa-peso. Pero antes, quiero entrar a otros conceptos que las tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia del peso unitario y el peso específico? Bien. A grandes rasgos ya los explicamos. Peso unitario. Yo lo que hice fue llenar todo esto. ¿No? El peso unitario es el peso de un material al que le entra un determinado volumen. ¿Bien? Y el peso unitario, este... Toma en cuenta el volumen de vacío. Como pueden ver aquí en la fotografía. ¿Ya? Por más de que yo lo haya compactado o arillado, aquí hay volumen de vacío, aquí hay volumen de vacío. Acá entre medio de esta roca hay volumen de vacío, hay volumen de vacío. Aparte, microscópicamente, dentro de la piedra hay volumen de vacío, hay huecos dentro de la piedra, ¿no? Y hay poros y todo. Entonces, el peso unitario me toma en cuenta de que el volumen, yo puedo decir que tengo este frasco lleno de piedra, aunque hay pequeños vacíos dentro del frasco, pero yo asumo de que está lleno de piedra, porque no puedo compactar la piedra a que sea más chica, piedritas más pequeñas y más pequeñas, y en los pequeños espacios meter la arena que es más pequeña. Entonces, el peso unitario toma en cuenta el volumen de vacío. Bien, ese es el peso unitario. En conclusión, el peso unitario suelto de un material es el que entra un determinado volumen, tomando en cuenta el volumen de vacío. El peso unitario compactado es el peso del material al que le entra un determinado volumen, pero este se compacta por varillado, eliminando gran parte de volúmenes vacíos. No todos, no podemos eliminarlo todos, pero se elimina gran parte del volumen de vacío que puede haber en el agregado. La densidad aparente, este concepto de aquí lo van a escuchar y se van a quedar muchas que densidad aparente. La densidad aparente es simplemente un peso unitario, bien que se determina según el método de ensayo ASTMC-29, que es lo que vimos en el laboratorio número 2. Es importante que se sepan las normas para que no venga cualquier charlatán y se las charlen. ASTMC-29, ese es el peso unitario. Cuando hablan de densidad aparente, hablamos de peso unitario, bien. ¿Y qué hace el peso unitario? Incluye el volumen de vacío entre las partículas de los agregados. ¿Ok? Es así de sencillo. Peso unitario es como una densidad, una masa, es un peso sobre, una masa sobre un volumen, tomando en cuenta el volumen de vacío. Ahora, el peso específico, ¿no? El peso específico es como un peso unitario, pero, este, es un valor neto del material en el cual no se toma en cuenta el volumen de vacío. ¿Ya? Es sin volumen de vacío. Y como es sin volumen de vacío, ¿ya? Hay que hacer un procedimiento para eliminar esos pequeños porcentajes de vacío y determinar netamente el peso específicamente de la roca con su volumen específicamente exacto, ¿ya? sin tomar en cuenta los volúmenes de aire. Es específicamente material neto, neto, neto. ¿Se entiende, ¿verdad? Pero al realizar el peso específico me da un valor adimensional. ¿Qué quiere decir? Que se van a eliminar los kilogramos y los centímetros públicos a la hora de hacerlo. Bien. Creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, vamos a los fundamentos teóricos. Tienen que investigar todo lo que ven ahí. Bien. Y los materiales que vamos a utilizar son 500 gramos de arena porque vamos a determinar de la arena también. 5 miligramos de agregado grueso en condición saturada superficialmente seco. Ambos. ¿Y cómo hacemos eso? Lo vamos a preparar. Agua, frasco graduado de pignómetro, horno, balanzas. Esto es de temperatura de 105 a 110 grados centígrados. Perdón, corrijan ya. Balanzas, molde, tronco, cónico, pizón, paños absorbentes, pipetas, espátulas, tanques y canastillos de esporta muestra. Bien. Entonces, yo le voy a explicar. Para preparar la muestra primero extraigo la muestra de una cantera o de un acopio. Bueno, eso lo aprendimos en el laboratorio 1. Yo voy, extraigo una muestra, lo meto en una bolsita y pero yo necesito tres, entonces traigo tres muestras y me las llevo al laboratorio. Una vez en el laboratorio, ya, si yo voy a trabajar con, voy a determinar el peso específico del agregador eso, de la grava, yo manejo esta tabla aquí. Bien. Entonces, el tamaño máximo, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan en cuenta, es el tamaño más grande que puede tener la grava. ¿Ya? Por ejemplo, si esto es de una pulgada, y esto es de una pulgada, y me dice que el tamaño máximo es de una pulgada, quiere decir que el tamaño más grande del agregado va a ser una piedra que quepa o que cabe por esos agujeros. más grande que eso, no, este es el más grande, el máximo, no hay más grande que eso. Si es más grande, no, no sirve. ¿No? Entonces, este, muchos lo entienden así, otros lo entienden como el peso retenido en ese tamiz, ¿no? Pero, nosotros lo vamos a asumir como el segundo concepto del peso, la material que, que se retenga en ese tamiz, ¿no? Para abajo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es tamaño máximo, vamos a trabajar con unos tamizos, que son estos acá, que lo vamos a ver más adelante a profundidad. ¿Ya? El tamaño máximo, ¿qué me quiere decir? Si la piedra es de media pulgada, de media pulgada, voy a necesitar 2.000 gramos de muestra. Si la piedra es 3 cuartos de pulgada, ¿ya? Entonces, voy a necesitar 3.000 kilogramos. Si la piedra es de una pulgada, yo voy a necesitar 4.000 kilogramos. Como pueden ver, mientras va subiendo el tamaño de una y media pulgada, son 5.000 gramos. Y si la piedra es el tamaño máximo o sea el tamaño más grande es de 2 pulgadas, voy a necesitar 8.000 gramos. Mayormente trabajamos con esta de aquí. Un agregado de una pulgada y media. ¿Bien? Sigamos. Perdón. Esos son los tamizos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, tenía mis 3 muestras de grava. ¿Ya? Y me dice el dueño de la obra. Yo quiero que me analice esta grava si es buena. ¿Ya? Esta grava hemos comprado. Quiero saber si tiene buena... Quiero saber su peso unitario, peso específico. Quiero saber su porcentaje de desgaste y quiero saber su absorción. Pero lo más importante es la absorción la quiero para allá. bueno y el peso unitario y el peso específico. Entonces, el más largo de los ensayos es el peso específico. Así que partimos por eso. ¿No? ¿Qué es lo que primero hacemos? La muestra va a estar con polvo. Entonces, la vamos a lavar. Una vez la lavamos, tiene que estar blanquita, así como pueden ver en la gráfica. ¿Ya? Tiene que estar bien lavada. Aquí. La lavamos. ¿Ya? Y luego de lavada, la voy a llevar a secar. ¿Bien? Entonces, yo la seco ahí, ¿no? Con, hasta que tenga un peso constante en una temperatura de 110 grados centígrados. ¿No? Una vez la retiro de secado, nuevamente la pongo a remojar. ¿Bien? Entonces, vamos al procedimiento. Primero, ¿qué es lo que hago? Como ya había lavado la muestra y la había dejado remojando en agua, yo voy a pesar el canastillo con agregado. ¿Ya? Peso el canastillo con agregado y lo sumerjo en agua. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer ese peso. Sumeja el canastillo en agua y anote el peso como era. Entonces, yo voy a decir, aquí me pesó, este, voy a anotarlo. Aquí me tuvo un peso de, pongámosle el agregado mojado, eran 5 mil gramos, más la, el canastillo amalado, pongámosle que pesaba 7 mil gramos. ¿Bien? Luego, ¿qué es lo que hago? Vacío el canastillo, con lo que la muestra inmediatamente en el canastillo portamuestra. Lo coloco aquí. ¿No? Sumeja el canastillo en agua por un periodo de tres minutos. Ay, perdón, perdón. Aquí me equivoqué. ¿Ya? El paso 1 es sumergir el canastillo en el agua y anotar el peso como A. Entonces, este es el paso 1. ¿Ya? El peso del canastillo vacío. Luego, le voy a colocar la muestra inmediatamente. ¿No? Coloco la muestra, o sea, toda esta grava la voy introduciendo al canastillo. ¿Ya? Y la voy a dejar ahí remojando unos tres minutos. Luego determino la masa sumergida y voy a anotar eso como B. Entonces, el peso del canastillo vacío, ¿Ya? El peso del canastillo vacío es el paso 1. El peso del canastillo con muestra es el paso 2. ¿No? Determine la masa sumergida, aproximada y determine como B. Entonces, este es el paso 2. ¿Ya? El paso 3 ¿En qué consiste? El paso 3 consiste en vaciar el canastillo. Este va a ser el paso 3. Perdón, se me desordenaron. Bueno, no lo ordené bien por la prisa. El paso 3 es empezar a vaciar todo ese canastillo, toda esa grava. ¿Ya? Y luego yo voy a pesar en el aire. ¿No? Y se me quedaron todo esto. Yo voy a agarrar la muestra, ¿No? La voy a secar. Pesa en el aire el ambiente de los áridos secos. Entonces, como yo les dije anteriormente, yo retiro el agregado. Aquí lo retiro en este plato y lo voy a llevar a secar. Yo una vez seco, ¿Ya? Lo voy a pesar en el aire. ¿No? Y cuando yo lo pese en el aire, retiro la muestra completamente en el aire, voy a secar la masa constante, en tuya temperatura determino la masa seca y registre su valor como C. Entonces, C va a ser en el aire. ¿Bien? Este C. si volvemos atrás, ¿Ya? ¿Cuál es A? Sumerge el canastillo en el agua y anote el peso. Solo el canastillo vacío. Entonces, el peso del canastillo vacío es A. ¿Bien? Y B va a ser este de aquí. ¿No? Entonces, una vez hacemos eso, retiro el canastillo para arriba, lo vacío y seco esa muestra y la peso seca colgando en el aire, ese va a ser C. ¿Bien? Entonces, ya tenemos A, B y C. Son unos pesos, simplemente eso. ¿Bien? Una vez hacemos eso, ¿Ya? Guardamos los datos. ¿Bien? Anotamos A, B, C. Y listo. Terminamos el procedimiento del laboratorio de grava. Vamos al agregado fino. Bueno, por ahora no vamos a hacer más en grava. En el agregado fino, ¿Qué es lo que hago? Extraigo la muestra de la arena y la empiezo a lavar. ¿No? La lavo con el tamiz 200. ¿Bien? Entonces, todo lo que pase por la arena, por el tamiz, va a ir cayendo el agua y va a ir cayendo el agua hasta que la arena me quede limpia. ¿Bien? Entonces, el agregado fino, la extracción. Yo extraigo la muestra, la lavo, ¿No? Y una vez la termino de lavar, voy a tener la muestra húmeda, ¿No? Entonces, voy a eliminar el agua paulatinamente que hay en la arena. ¿Cómo la elimino? La elimino con estos papeles periódicos o con trapos absorbentes, pero mejor si es papel. ¿Ya? Y luego voy a colocar en el molde contotónico. Entonces, este es un molde de tierra. ¿Ya? Yo lo voy a colocar y le voy a echar la arena. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a compactar nuevamente con 25 golpes y con el pizón. ¿Bien? Entonces, yo voy a ir compactando, como pueden ver acá. Voy a ir empezando a golpear 25 golpes y si le falta arena, le sigo echando, pues, ¿No? hasta que me terminen los 25 golpes. ¿Ya? Esta altura de aquí, esta altura de acá, esa altura, tiene que ser, este, a máximo, ¿No? Una altura de 5 milímetros sobre la superficie. Cada vez tengo que levantarla ese tanto. 5 milímetros son, ¿Cuánto? Medio centímetro, ¿No? Entonces, eso es lo que tengo que estar levantando y soltar, y soltar, y soltar, y soltar, hasta que se termine de apisonar. ¿Bien? Una vez terminamos de apisonar, ¿Ya? Yo voy a levantar el cono. Si el cono se queda de esta forma la arena, quiere decirle que la arena está muy húmeda. Entonces, yo tengo que volver a hacer el ensayo, ¿No? Si el cono, después de realizar el ensayo de los 25 golpes, se me desmorona de esta forma, entonces, está perfecto. O sea, la mitad sí está, más o menos. Lo que yo quiero es que se desmorone, un 30%, ¿No? Tengo que quitarle la humedad. En este caso, está muy húmeda la arena, entonces, yo tengo que quitarle la humedad, volver a secarla un poco, rebatirla con papel periódico, y volver a hacer el ensayo. Y si el ensayo se me desmorona así, quiere decirle que la arena está demasiado seca y ¡Brrrrrón! Al chance. Entonces, yo tengo que volver a humedecer la arena y volver a secarla hasta que llegue a esta condición. Esta condición de aquí, jóvenes, cuando la arena me queda así, quiere decirle que es una arena saturada superficialmente seco. Saturada superficialmente seco. Bien, hasta ahí. Ese es el procedimiento del laboratorio. Yo les dije que miren los videos, si no lo vieron, les invito a que puedan verlo, el video del laboratorio 4.1, ¿ya? Y el que mandé en el grupo de WhatsApp. Bien, entonces, una vez yo tengo la muestra ok, directamente voy a pesarlo el material. ¿Cuánto peso? Lo que voy a necesitar. ¿Cuánto necesito? 500 gramos. Fino, superficialmente seco. Claro que la foto es cemento, pero yo necesito arena fina, superficialmente seco. Y anoto esa masa. La anoto. Bien. Ahora vamos a eliminar el porcentaje de vacíos. ¿Cómo hago eso? El porcentaje de vacíos de la arena, si la arena es tan chiquita. Coloco todo ese material, ¿ya? En este aparato de aquí, ¿ya? Puede ser un matraz o puede ser un volúmetro de chatelier, pero le recomiendo que sea un matraz aforado, ¿no? Entonces, coloco la muestra, ¿ya? Esta muestra tiene que estar, este, ¿cómo le digo? Tiene que estar en condición superficialmente saturada. La coloco aquí con un embudo y luego le voy a añadir agua a dos tercios del volumen del material. Le añado agua, pero esa agua tiene que estar a 20 grados centígrados. Esa tiene que ser su temperatura. Una vez lo lleno, ¿ya? A dos tercios, yo voy a agitar el material, el matraz de forma inclinada. Entonces, tengo así el matraz, lo inclino y lo empiezo a girar, ¿no? Y entonces, se va a ver de que se van a empezar a salir burbujas de aire dentro de la arena. ¿Bien? Entonces, yo una vez veo de que ya deja de salir burbuja, lo dejo reposar el material una hora, ¿no? En baño amarilla a 20 grados centígrados. Y luego, ¿qué es lo que hago? Determino la masa. Yo voy a pesar todo el aparato, ¿ya? Ahí estamos. Todo el aparato, este, lo lleno con agua, ¿ya? hasta la marca de calibración, lo agito una de más y lo dejo reposar. Mido cuánto es el volumen que tiene, ¿no? Y luego, yo voy a agarrar y pesar, ¿no? Peso todo esto en la balanza y ese va a ser mi peso B para la arena. Saque la muestra del matraje evitando pérdidas, o sea, vacío todo eso en un plato y lo meto al horno a 110 grados centígrados hasta que quede totalmente seco, ¿ya? Y eso va a ser mi muestra C. Esta es la arena seca. Por último, lavo bien mi matraz, lo voy a lavar que no quede nada de arena, lo seco, y luego voy a pesar, ¿ya? el matraz, pero con agua a temperatura de 20 grados centígrados hasta la marca de calibración que teníamos aquí. Esa misma marca hasta ahí, ¿ya? Y luego de que lo peso todo esto, anoto como A. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los datos que teníamos? A, B y C en la grava o ripio y A, B y C en la arena o fino. Y luego simplemente utilizo esos datos y los reemplazo en estas fórmulas. Y con ello puedo encontrar el peso específico seco, el peso específico real, el peso específico aparente y el porcentaje y el porcentaje y el porcentaje de actuación. ¿Balda? ¿En qué se diferencian los tres pesos específicos? La condición del material. Si el material está seco, su peso específico es uno. Si el material está saturado o superficialmente seco, es otro. Y si el material está a temperatura ambiente, su peso específico es otro. Entonces, es respecto a la condición de humedad que tiene el material. ¿No? Y el porcentaje de actuación es la cantidad máxima de agua que puede llegar a chupar el material. ¿No? Eso. Entonces, aquí les dejo un pequeño ejercicio. ¿No? Si yo tengo 500 gramos de peso superficialmente seco, ¿no? El peso de la muestra, el peso del pignómetro, el peso del pignómetro va a la muestra y el peso de la muestra seca. Entonces, yo tengo ABC. Reemplazo en las fórmulas y así yo tengo el peso específico seco, el peso específico real, el porcentaje de absorción y el peso específico paréntesis. ¿No? Entonces, este es un ejercicio de prueba. Ustedes pueden hacer esto con una tabulación de datos de esta forma. ¿No? Y por último, las observaciones, conclusiones y aplicaciones. Los datos obtenidos son aplicables para el diseño de hormigón proporcionado en la cantidad real del método ACI. Esto se llama aplicaciones. Esta es la aplicación. ¿Qué observaciones hay que tener? Esto se los voy a dictar ahorita. Tenemos que tener cuidado en las observaciones de qué cosas. ¿Ya? Todo lo que podemos hacer mal en el ensayo. Ya que no lo estamos haciendo de forma presencial, tenemos que ver las cosas que nos pueden salir mal. Entonces, ¿qué nos puede salir mal? El agua no está a 20 grados centígrados. La muestra, los materiales estaban demasiado sucios y nos dio flojera a darlo porque tenían materiales orgánicos. ¿No? ¿Qué material orgánico? Este, pasto, seco, hoja, tierra negra, heces de animales, todo eso es material orgánico. Y por último, perdón, las conclusiones. ¿Ya? La conclusión es preguntarte a ti mismo, oye, Rufino, ¿entendiste el laboratorio? ¿Cumplimos con los objetivos? ¿Sabes cómo se usa el principio de Arquímedes en esto? ¿No? Entonces, concluís diciendo, el laboratorio consistía en tal cosa, ¿no? Consistía en hacer una pataca. La pataca estaba sin sal, pero se le tiene que echar según la norma, ¿no? Cuando uno se vaya a servir, ¿no? Pudimos aprender a hacer la pataca, ¿no? Se la hace de tal manera, los resultados de la pataca fueron, ¿no? Y tanto. O sea, eso sería así en unas conclusiones. Entonces, yo les digo aquí las conclusiones. Preguntarte si cumpliste los objetivos. Te vas a los objetivos de nuevo. Les digo. Determinar el peso específico. ¿Sabes qué es peso específico? Sí. Aprendí a determinar el peso específico. ¿Qué más? Aprendí a determinar el porcentaje de absorción, ¿no? ¿Qué más? Determinar el peso específico real. Aprendí a determinar el peso específico real, ¿ya? Y aprendí a determinar la relación existente entre peso y volumen de las partículas de los areados mediante el principio de Arquímedes. Ah, no aprendí nada del principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque eso lo tienen que investigar ustedes. Si lo investigan, lo van a saber. ¿Ya? ¿Qué es el principio de Arquímedes? Me dice que si yo sumergo un cuerpo en un determinado volumen líquido, el volumen del cuerpo va a ser igual al empuje del líquido desplazado, ¿no? Y ese volumen va a ser igual al volumen del cuerpo, ¿no? Entonces eso lo pueden investigar más a profundidad y una vez lo investigan a si cumplí, si aprendí o no aprendí, no le entendí, ¿no? No quiero que me coloquen el laboratorio, este estuvo muy largo y me enfermé por hacerlo de noche porque me amanecí hasta las 3 de la mañana. No tiene nada que ver eso. Estás haciendo un trabajo de laboratorio, un trabajo bien hecho. Entonces tenés que saber cómo hacerlo, ¿bien? Tenés que poner cosas conceptuales de laboratorio, no de tu vida privada ni de tu vida principal ni cualquier otra cosa, de laboratorio, ¿ya? Y concluí siempre también colocando los resultados de laboratorio. Los resultados de este ensayo fueron, ¿no? El peso específico aparente tanto, el peso unitario, perdón, el porcentaje de absorción, el peso específico seco, peso específico superficialmente seco, todos los resultados me los tenés que colocar ahí. Al fin, en las conclusiones, ¿no? Los resultados del ensayo fueron tanto. ¿Bien? Y la aplicación es el para qué, en dónde se puede utilizar esos ensayos, ¿no? La aplicación siempre se las voy a dar yo. Los datos obtenidos son aplicables para el diseño de hormigón proporcionado a la cantidad real aproximada por el método ACI, que es una dosificación de hormigón. Bien, entonces con eso terminamos este laboratorio, ¿ya? Espero que les haya gustado, espero que me entiendan. Cualquier duda me pueden preguntar al privado o en el mismo grupo de WhatsApp. Bien, este es el laboratorio 4, es la clase número 2. Bien, este, quería avanzar el laboratorio 5, pero es muy largo. Bueno, no es largo, ese lo voy a avanzar junto al laboratorio 6. espero que hayan entendido y que tengan un feliz día, feliz fin de semana. Bendiciones.